Hostia, no me acuerdo de como presentaba a ti Bien, vale, bien Aplauso Muy buenas a todos Hijo de puta Muy buenas a todos gente, que tal estáis Aquí estamos en En un juegazo, pues Es el escondite 2.0 Porque el anterior escondite se me jodió Y he tenido que remodelarlo Y hacerlo de nuevo Hay cosas nuevas Y bueno, ya iréis viendo No es Es muy parecido, la zona es igual Es el mismo sitio, pero bueno Hay cositas que... Bueno, hay tráfico también, sí Estamos aquí con Elías, ¿qué tal Elías? ¿Yo soy Elías? Sí, tú eres Elías Ah, hola, soy Elías, chicos Eres igual que yo, pero te has cambiado el gorro Normal, cuando eres mi copia barata Pues mira, lo que pasa Gucci versus Hacendado Hijo de puta Estamos aquí con Sony, ¿qué tal Sony? Hola Mira, Sony juega al escondite con tacones Mírala Hombre, es una señorita Coño, es verdad Muy bien Y después, aquí está también el perro, que es Lex Es un animal Cuidado con los animales, que está muy mal El... 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 No, es un oso orila, porque es Kuma Es un oso y gorila a la vez Es oso orila Hostia, ¿cómo acabas tirado el suelo? Y después está Klim Klim es el... Ah Klim es el domador El domador de... De animales Parece un agente de seguros Esta vez te ha acordado, esta vez te ha acordado Muy buena agente Sí, sí, muy bien ¿Vendes seguros de vida? Vale Entonces... Y se va a contratar una Entonces, Elías Elías Como eres mi copia barata Y esta es la primera vez que jugamos al escondite 2.0 Pues te la quedas ¿Qué te parece? Bien, que voy a ir a por ti ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que se me han adelantado un poco, eh Tengo de poder encargarlo, juro Ah, muy bien Me han adelantado Vale, entonces ¿Cojo ya las armas o no? Sí, sí, coge todas las armas que quieras ¿Pero todas? No, todas no Pero que llegue Pero que llegue Las que quieras Olo, olo Que tengo testosterona, chaval Uff Espérate, espérate Casi lo atropeía Siga, siga, siga andando Venga, siga circulando Espérate un momento Que yo quiero jugar a este en coche, eh Venga, vámonos Ya está Ahora ya vamos a sacar el canal Que no se puede meter Mira, mira, mira toda la sangre que sale Vale, 1, 2, 3, 4, 30 No, 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 hostia Venga, venga, venga 1, 2, 3 Vamos, vamos, vamos 4, 5, 6 5, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Uy, ¿qué ha pasado? Ah, que se me ha pasado la testosterona Bueno, venga, me quedo un rato más Venga, no vivas por 16 Y van a ser dos minutos al final Venga, 20, 21 22, 23, 24 25, 26, 27 ¡Uy, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Soy yo, soy yo Soy yo, mira, estoy aquí ¿Pero qué hago? ¿Te mato directamente? No, hombre, no Si me coges ¿Y cómo se si te he cogido? Hostia, porque me matas, claro ¿Pero no habías jugado tú al escondite conmigo ya muchas veces? Sí, pero hace un año o dos Pues te lo recuerdas ¡Cucu! ¿Se nos recuerda? ¡Cucu! ¿A mí no me vas a encontrar? ¡Cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi! ¡Arde! ¡Cuchi, cuchi! ¡Aquí un botón salga! ¡No, que estoy! ¡No, que estoy! ¡No, pero acá! ¡Que viene, bala, tío! ¡Que me ha matao! ¡Que viene más arriba! ¡Ay! ¡Cuchi, cuchi! ¡Espérate! ¡What! ¡Que me queda aquí encerrado! ¡No había salida, tío! ¡No había salida! ¿Alguien ha tirado? ¿Habéis tirado una granada? Sí, claro ¿Cuántos? ¿Me quedáis cuatro, no? Sí Sí ¿He matado a Sonia y a Bala? Sí, a dos ¡Pepa, que viene bala! Pero Lex se ha salvado Tienes uno que se ha salvado ¡Ah! Mira, lo está aquí ¡Oh, se han salvado! ¡Oh, oh, oh! Se han salvado Pero bueno, lo mato igual ¡Fuck you! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está! Vale, ¡uh! ¡Casi me pida recargando! ¡A ver! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Cuánta munición tengo? ¡Es de noche en B! ¡Pero ya no puede salir a por más balas, eh! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Que este se... ¡¿Qué, eh?! Te lo juro, pensaba que venía a salvarse Esto es un trato animal, eh Pensaba que venía a salvarse ¡Espérate! Espérate Yo he venido cinco mantanas más allá Elías, yo voy para allá Pero estoy muerto, eh Vale, vale Vale Vale, sí, el de la inmobiliaria Vale ¿Pero te quieres mover ahí? El de la inmobiliaria, dice Yo me quedo aquí fuera Porque yo no me saco ¡A que yo me ve! ¡Te estoy viendo! ¿Tú me estás viendo? Sí Y mira el cielo Claro, está en un tejado, ¿no? Si me está viendo Elías, dispara a los... ¡¿What?! ¿El qué? Ha venido un coche Te estás salvando, yo creo Yo lo veo bien Te estoy viendo No me traigo para el pau ¿Y ahora me sigues viendo? Sí ¿Ahora? Sí Te has metido en el tercer pellejo ¿Y dónde? ¿Y cómo me estás viendo? ¿Cómo tienes visión periférica? De todo el planeta Está en el final Piensa, piensa Yo creo que sé Dónde podría estar Piensa A ver ¿Dónde estás vale? ¿Pau? Tú recuerda ¿Cómo yo te podía ver? Yo dónde estaba Mira, lo están cerrados, Elías No, ya no A mí saltar vallos se me da bien Este hombre es parkour No sé ¿Dónde puede estar? A ver, Elías ¿Yo dónde estaba? ¿En un qué? En una inmobiliaria En un tejado Animal Claro, pues en un tejado estoy buscando Pero que no lo veo Pero sigue para la izquierda No tiene palabras de estar siempre Ah, bueno A Kuma le está vacilando Ya lo veo Lo veo Mira, mira, mira Llega, llega, llega Ahí llega Ha llegado Se ha salvado Se ha salvado Yo bailo de alegría Se ha salvado El Osorila Mira, está riendo el Osorila Y Sori también Au Bueno Bueno, chavales Ahora me la quedo yo Venga Que fui el primero Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, seis, once Doce, trece, catorce Quince, dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Y treinta ¿Te pasa a un lado? Espera, voy a coger más Voy a coger un poco más de munición Tío, porque Yo soy más manco que vosotros Y con esto no hago nada Vale ¿Pero qué haces? Hola Hola ¿Pero qué haces? Bueno ¿Qué pasa? Ahora en la pantalla pondremos Modo camper Ahí, activado Es que lo veo todo un oscuro, tío Es que no veo nada Pues abre los ojos Abre los ojos, Klim Ah, vale No, no Pero tampoco No sé por qué se me ve el juego tan oscuro ¿Dónde estáis? No, no, no ¡No, Klim! ¿Dónde estáis? No, corre, no sé Haz algo Y no sé dónde está Adiós, gemes Adiós ¿Pero qué? ¿Dónde estáis, cabroncete? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira, veo un calvo ahí Que no hay ningún calvo aquí Que eso es en tu canal No en este Quítate, quítate el sombrero a ver Hijo puta ¿Qué está encima mía? ¿Me salve? ¡Eh, Klim! Eso no vale Por ahí Te he dicho que he encontrado un bug Que se me ha salido por fuera El tío se ha salido por fuera No podía volver a entrar Pues me he ido por fuera Pues mono vale Descalificado Bueno, pero dame otra oportunidad Venga, va Otra oportunidad Otra oportunidad Voy a tapear Voy a tapear esa No, es que me subió en un muro Y él te automáticamente asarta la valla Entonces me ha salido por fuera Ah, muy bien, muy bien Uy, equipo atropellado Espérate Déjame ir a la valla Venga, te cuento los 5 segundos Uno, dos, tres, cuatro ¡Que 5! Es el regalo ¡Karo! Ya las viene por mí Porque sabe dónde estoy Hola, kuma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Loco! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Esplota eso! ¡Kabum! ¡Uh! ¡Así que estoy cerca! ¡Que viene! ¿Quo qué viene? ¡Quién ha tirado los tubos! Quedate aquí Quedo aquí Quedo aquí Quedate aquí No ha tirado los tubos ¿Qué haces en el otro lado? ¿Eh? Ponte el pino Eso es rastrero, ¿no? Lo siguiente Cuando salta el amor ¿De dónde sale eso? Desde Narnia ¿Cómo se ha recargado? Ah, pero hay un fallo Tremendo, tío Hicimos una cosa muy mal Pero me voy a aprovechar Después lo... Me salvo, gana Me salvo Uy Esa bengalita Tienes un problema, señor Elías Hay una cosa que hicimos mal del juego ¿El qué? Y es que Teníamos que haber quitado el radar Y no lo hemos quitado Y entonces me sales aquí Y te veo de frente Y te veo... Vaya por Dios Vaya por Dios Pero solo... Lo vemos a él también Salías con una calavera Claro Es que hicimos... Fue un fallo técnico Pero bueno Siempre las primeras veces Que se juega al escondite Pues siempre hay fallos Pero bueno, no pasa nada Por eso estaban petroleando Cuando hay una ventaja Para mí No pasa nada Y yo... Madre mía Demasiado buena persona Soy que no he mirado a eso Te lo juro Claro, tío ¿A qué le doy? ¿A qué le doy? ¿A qué? ¿Tienes aquí? ¡Mira! He tirado la bengala ahí ¿Tienes aquí? Has cogido la vida Has cogido la vida Vaya, váyate Yo no No he cogido la vida Pero ¿de dónde sale eso? La investiga por allí Anda Mira, mira, mira Pedid un deseo Que hay una estrella fugaz Es que sabes la putada Mira, mira Sabes la putada Que ellos solo me salen Cuando disparan Cuando disparan Es cuando me salen Pero tú me sales Con una calavera En plan de Eres mi máximo enemigo Claro, pues soy un mormon Normal Mi máximo enemigo ¡Mira, mira, mira, mira! Y como ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡El perro no! ¡Muere! ¡Qué malo! ¡Que se salva! Pero ¿cuánto dura? Pero ¿cuánto dura el perro este? Pues podrías haber cogido la vida Que la tenías al lado Te habrías salvado Sí, se habrías salvado Vale, ¿cuántos queda? Uno No, dos Y Klim Es que no pensaba Que me iba a comer En la terraza Tonia, déjame los tacones ¿Cómo te vas a dejar Los tacones? No, que me lo ensancha, hombre ¿Hombre? ¡Los ensanchas, dices! Vaya Eres muy campero, Bala No, hombre Que solo llevo un 45 No he dicho No he dicho Que ponía modo camper En la pantalla Pero porque Porque el Elías es Bigfoot Sí ¿Qué tal, Bala? ¿Qué tal has pasado? ¿Qué tal, Bala? 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 Ay, aquí, Klim Toma A Klim A Klim siempre se le mata En el mismo lado, eh Vamos, Bala Que muñico más torpe ¿Qué tal, Bala? Otra vez el Kuma El Kuma le gusta esconderse Vamos a ver ¿De qué va el juego? Oye, tú pala con el coche Aplauso, Bala, Bala Pala con el coche Espera ¿Qué coño? ¿Qué juego? Vale, 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 vale ¿Es eso? No, porque no podemos Somos enemigos Acha, ¿Qué haces? ¿Qué haces ruido? Después no le siento los Escuchame Esto es la cazada del perro, eh Tio la virgen maria que tenis contra el perro donde esta? espérate que quiero saltar otra vez y ellos estan a su bola hombre no estamos muertos ya que quieres? tenis que mirar el juego y ayudarme eso de desarreglar te vamos a ayudar a ti para que no gane kuma claro que si queremos mas a kuma ah y quereis mas a kuma claro como es un oso hombre no me he pegado el tiro el coche se ha salvado que esta as kuma miralo miralo no 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 por que apunta son hombre por que vaya manco no se ha salvado eh esta fuera eh mira mira no se ha salvado esta fuera si si esta aqui la mancha de sangre mira mira verificadlo todos eh esta aqui la mancha de sangre a ver yo soy el medico forense aqui aqui esta la mancha de sangre vale corroboro que esperate un momento a ver colleja no se ha salvado vale bueno pues hasta aqui el jueguito de hoy si quereis mas escondite pues comentarios y poned en los comentarios que DIOS y poned en los comentarios que elias es un moro calvo asi que un besito a todos y hasta el proximo video chao y y y y y y y